Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete, estupidez humana. Hola chicos, estamos acá de vuelta en Pokémon Verse. Esta es la... Estoy grabando continuo, obviamente seguido estoy grabando. ¿Por qué? Cuando inicié el juego, o cuando mejor dicho, lo abrí, lo actualicé, salió eventos. No sé de qué tratar los eventos, lo vamos a ver junto con ustedes. De por sí, porque grabé rapidito la aplicación para poder traducirlo a español, pero bueno. Ahora, tenemos eventos activos. ¿Qué eventos? Simple. Tenemos aquí uno que se llama Full Mon Carnaval, que vendría a ser Carnaval de la Luna Llena o algo así, supongo que es, de acuerdo. Acá tenemos Factory Inchanted House. ¿Qué? ¡Hola, bestia! Ok, tenemos... Ay, no mames, ¿qué es esto? Miren, lo vamos a utilizar. Por eso tenemos la aplicación para traducir, chicos. Es lo bueno, ¿eh? Dice, si el HP de nuestro Pokémon con el HP más bajo es inferior al 50% de su HP máximo, el único daño que recibe en la ronda actual... No mames. No, ¿qué es aquí? No, espérate, vamos a seguir traduciendo porque no he completado. A ver, dice aquí. No recibe en la ronda actual, no excederá el 15% de su propio HP máximo, si no cumple las condiciones, nuestro Pokémon tendrá el mayor ataque. ¡Hola, bestia! Ok, tenemos Pokémon nuevo también, original Kiori, que es con Teppelin, ya sabes que es una mega evolución de Kiori, o sea, de la ballena normal. Esta es la mega evolución. Lamentablemente este tipo de eventos, chicos, ya hemos hablado de estos eventos. Lamentablemente, pues, no hay manera de conseguirlo, al menos que recargas. En la realidad, no hay manera, supuestamente, pero acá parece ser que nos puede dar la opción, pero no. Todo es literal es comprar, como pueden ver aquí. Tenemos que recargar si quieres hacer ese evento, la verdad es... Estos eventos últimamente son así, chicos, son así. Hay algunos eventos que son así, no podemos evitarlo. Ya está, ¿de acuerdo? Pero bueno, igual les muestro el evento, como pueden ver aquí tenemos al mega... ¡Ay, no! Este Pokémon está roto, chicos. Créanme que lo he visto, lo he visto en las ligas súper altísimas. Y está muy roto. Está completamente roto este cabrón. Este Pokémon está rotísimo, el mega... El mega Marsha... Está roto, chicos. Está completamente roto. Huyan cuando lo vean. Me he enfrentado a un vato que lo ha tenido subido y no. No, la verdad no. Ni siquiera le pude sacar, ni siquiera uno de HP. Me mató en segundos a todos mis Pokémon. A todos. Pero bueno. Dejando eso de lado. Podemos comprar cositas en este evento, chicos. Los diamantes. Porque también siempre en la caja de comentarios dice... ¿En qué podemos gastar los diamantes? Chicos, hay un montón de eventos. Los diamantes es para eso, papi. Y es para gastarlo en este tipo de eventos. ¿De acuerdo? Acá podemos juntar. Podemos comprar esto. Podemos comprar esto. Usar lo que ustedes quieran, chicos. Por ejemplo, voy a comprar el libro. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean para qué es este libro. Lo voy a comprar simplemente para mostrarles a ustedes. ¿De acuerdo? Cuando vamos aquí... Abrimos el libro. Y ustedes dirán cómo lo hacemos. ¡Pam! Listo. ¡Pam! ¡Pam! Diamante aquí. ¡Pum! Como pueden ver aquí, el libro nos va a dar un objeto. Le damos ahí. Procesar. Lo vamos a subir la velocidad por dos. Para que sea mucho más rápido de ver. ¿De acuerdo? Miren ahí. Está fallando. Falló. Y se convierte en una cosita. Este libro, obviamente, dependiendo de la habilidad o de la cosa... Se puede convertir en legendario o cositas así. ¿De acuerdo? Este libro, ¿para qué sirve? Lo vamos a ir a inventario. Para que ustedes lo vean. Como pueden ver aquí, nos da Training Manual Selection. ¿De acuerdo? Obviamente, este Training Manual Selection, ustedes van a poder escoger esto. Claro, pues, chicos. Esto. Es para ese evento. ¿De acuerdo? Mayormente, va a haber un montón de tipos de eventos. Como les he dicho, hay un montón de eventos. Muchísimos. Entonces, traten de hacer eso. Miren. Por ejemplo, aquí no sé qué es esto. Vamos a ver. Ah, esta es la isla. Ok, esto ya... Esto ahorita lo voy a mostrar. Ahorita lo voy a mostrar. Y esto... Ah, mira. Acá hay más cosas, güey. God Evento. ¿Qué es esto? Supongo aquí... Oh, mira, ve. ¿Qué es esto? Déjame ver esto. Traducir. Dice, convertir en un insignia de forma de luna que se puede obtener participando en la mazmorra durante el evento. Y puede usar qué. Usar qué cosa. A ver, déjame ver. A ver, traduce, traduce. Puedo usar para intercambiar por varios recompensas de la casa de intercambio de medio otoño. Ok, chicos, ya volví. Perdón, perdón. Ya volví, chicos. He vuelto, he vuelto. Es que me dio mucha gripe, es muy fuerte. Pero bueno. Ok, nos van a dar esto y dice que lo podemos cambiar en una tienda de la nieve, algo así dice, miren. Pero, no, en la tienda lo podemos intercambiar en medio otoño, no sé que sea esto, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera. Rápido, lo vamos a bajar, por ejemplo, decirlo. Y nos vamos a ir a, pues, este. Rápido, a ver, podemos reclamar cositas. Por ejemplo, esto. Listo, a ver. Me dieron 26. Esto lo vamos a ver dónde lo conseguimos. O sea, mejor dicho, dónde lo podemos gastar, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver, obviamente, usted tranquilo. Oh my God. Ok. Ah, pues, no tengo diamante, pero bueno. Ok, primero lo primero. La mochila. La mochila, chicos, la mochila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El objeto debería estar por aquí, eh. Acá está. Dice, tengo 190, pero dice que en la tienda de otoño. O sea, en la tienda de otoño nosotros lo vamos a poder cambiar. ¿Dónde? Esto no es, ¿no? Ay, no lo sé, chicos, no lo sé. La tienda de otoño. Como he dicho, el evento lo estoy viendo junto con ustedes. A ver aquí. Hemos visto la drope dungeon. Ah, acá está, mira. Es este chico. Oh, la bistia. No, mami. Bueno, estoy exagerando porque no he visto nada, la verdad. Perdón, perdón. Estaba exagerando, pero bueno. ¿Qué hice aquí? Vamos a traducir esto. A ver. Se puede obtener en el evento después de abrirlo. Obtendrás mega pokeball de 2 de 6. Ah, pokeball, uno silver, pokeball. Oh. Es como un cofre de pokebolas, o algo así. Dice. También tenemos dito. También tenemos objetos por aquí. Tenemos libros. Gachapón. Tenemos también para poder conseguir. Bastante sencillo. Más que nada por esto. Yo compraría esto. Porque se apuesto que lo de aquí, chicos, lo que me dice el dito, o sea, este dito, se apuesto que me pide este ítem. Y este ítem es de dinero. Lo vamos a averiguar ahorita mismo. Se apuesto que este de IV Baggett es de dinero. Te lo puedo asegurar, güey. No sé por qué siento que sí, miren. A ver, miren, miren. Mira, vieron. A ver, broken CD pack, broken material, stamina pack, material pack. A ver, vamos a buscarlo en stamina pack. Miren, lo dije o no lo dije. Dinero. Es que ya yo me lo conozco ya, los eventitos estos. Pero bueno. Tenemos al menos, para poder conseguir bastante. Como he dicho, lo pueden hacer como yo, que yo ya más o menos tengo, pues, cositas. Cositas, cositas. Como, ponen aquí, pagamos esto. Pues, pum, pagamos. Le damos click y nos da, pues, los objetos. Es más sencillo así, de acuerdo. Yo estoy eloteciendo porque no lo necesito para mi enano. Pero obviamente los que no quieran, pues, van avanzando a la aventura como siempre lo han hecho, de acuerdo. Solamente por hacer los gimnasios les van a dar los objetos. Estoy bastante sencillo de comprender, creo yo. Pero bueno. ¿A qué temas tenemos? Tenemos a este, que le podemos dar, por ejemplo, el ki. ¡Oh, la bismia! Me quitó todo el dinero. Mira, lo avanzamos y tenemos mucho. Perfecto. Pero bueno. Ahora, ¿qué más hay en el evento, chicos? Hay un montón. Que no hemos visto. Como pueden ver aquí, Gokoi Stamina. Que el evento todavía este no está activo, supuestamente. Tito Willis Life. ¿Qué es esto? No tengo la menor idea. ¡Mega Shark! Mira. ¡Wow! Les puede tocar este. O pueden escoger cualquiera de estos, pero yo supongo que es este el que le va a salir. Entonces quedan esto, obviamente. Ahora. 10 de estos. Mega Brave. Pa, pa, pa. Sí. Ok. Hay cositas nuevas. Hay cositas nuevas. Se podría decir que sí. Factory Chang'e Mux. Esto ya lo hemos visto. Que les he enseñado ya cómo hacerlo. Y el Training Factory. Que vendría a ser este también. Que ya les he enseñado. De acuerdo. Ahora, lo más importante y el evento que falta. Que es también de la misma. Del mismo evento, eh. Por sí. Vendría a ser. En Del... No sé cómo se pronuncia la verdad, chicos. No, tampoco voy a estar aquí. Es este. Lo que me pasa con este evento, chicos. Con esta zona. Que me recuerda muchísimo, muchísimo, chicos. Al Pokémon, mejor dicho. ¿Cómo lo podría decir? A las versiones anteriores. Años atrás hubo la versión china. La versión en inglés. De este juego. De acuerdo. Que hubo. Obviamente ahí era todos los días. Literal. No era un evento. Sino eran todos los días. A cierta hora. Literal. Cada cierta hora se abría el juego. Se abría esta zona. Era una hora. Una hora y media. Si no me equivoco. Que podías tú explorar esta zona. ¿Cómo la exploraba? Simplemente. Como poner aquí. Nosotros nos podemos mover por el casillero. Por esto. Pero. Podemos pelear así. Mira, por ejemplo. Achapamos esta llave. La obtenemos. Y podemos pelear con ella. Si no me equivoco. O simplemente avanzar. Me acuerdo que tú podías avanzar. Simplemente por esta zona. De acuerdo. Pero no me acuerdo. Cómo más avanzabas. Ah. Acá está. Open. Mira. Abres la puerta. Con la llave que hemos tenido. Tú avanzabas. Mientras más avanzabas. Pues podrías pelear. Con pokémones. Por ejemplo. Yo quiero pelear contra él. Como poner aquí. Lo vamos a poder capturar. Si no me equivoco. Porque. Aparte de tú. Poder pelear. Me acuerdo que tú podías. Este. Atraparlo. Algo así era. No me acuerdo muy bien. Y en esa zona. Te tocaba. Por ejemplo. Los objetos. Que ahorita. No se pueden conseguir. Se consigue simplemente. Recargando con dinero. Que me debería hacer. Unos recuadros. Para poder mejorar. Tu personaje. Es que. Ya saben. Que está mucho personaje. Que está Misty. Gru. Ash. El equipo Rocket. Y todo eso. De acuerdo. Esos son los personajes. Esto. En esta zona. Antes. En las versiones anteriores. Tú podías conseguir. Esos objetos aquí. Yo me acuerdo perfectamente. Que se podía conseguir. Obviamente. Si tú peleabas. Estos eventos. Acá. No sé cómo será. Este evento. La verdad. No tengo ni idea. Solamente me recordó. Lo estamos viendo. Junto con ustedes. La verdad. Es bastante. Fuertecito. Por lo que. Si viene este cabrón. Anda un poquito. Molesto. Le voy a meter. A mi granita. Para que no se cure. El cabrón. Porque. Lo veo difícil. Hasta el momento. Que este cabrón. Haga algo. Que no quiero. A ver. Primero lo primero. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. A este primero. Vamos a hacer esto. Rápido. Ah. Es que se va curando. Se va curando. Se va curando. La rata. Chicos. Vámonos perro. Oh my god. Vámonos. No. Ratón. Un rata asquerosa. De dos patas. Vámonos. Vámonos. Listo. Ahora si. Invoco a mi dios. Poderoso. Ahora si. Porquerías. Ahora si. Es un Charizard normal. Lo han visto. Es un Charizard. No es una. Mega evolución. No es un Charizard normalito. Está guapo. Me gusta. Como estaba acostumbrado. Mucho a ver al mega. No. Sentimos que no veo un Charizard normalito. Está guapo. Como pueden ver aquí no me van a matar. Pero. Se hace largo obviamente la batalla. Porque tiene 12.000. Oh. Vamos. Vámonos. Ganamos chicos. Ganamos. Y así pues vas avanzando en este casilleros. Un montón de estos casilleros. Y pues vas recogiendo esto. Por ejemplo. Que después. Acá dice que nos puede dar. A ver. Lo vamos a traducir. Rápido. Acá dice. Después de abrir. Puedes elegir uno de Silver Coin. Un primate de CD. Be Wither. O Rockashar. Medalla. Pokeball. Y todo eso. O sea. Tú escoges. Ok chicos. Después de esto. Ustedes van a seguir avanzando. Y te van a poder avanzar. Un montón. Un montón. Y ustedes siguen por donde ir. Por ejemplo. Chapar la llave esta. Van haciendo esto. Pero acá ahí les sale. Collection de 1.18. Obviamente. Ustedes tienen que coleccionar. Todo supongo. Pero yo me acuerdo que. Pues tú podías pelear. Y pues. Te ganabas premios. Me acuerdo. Porque había cofres dorados. También. Después de esto. Como pueden ver aquí. Tenemos cofres de Pokebola. Pero de color roja. O mejor dicho. También tenemos la Mega. Que también tenemos otra. Y en esta. Me acuerdo. En esta Pokebola. A la que estoy apuntando ahorita mismo. Estaba en eso de los cuadros. Tenías la opción. De que te pudiera tocar. Este. Los cuadros. Esto de los personajes. Este. Pokemones. Y todo eso. O sea. Había un montón de premios. Me acuerdo. Anteriormente. Pero bueno. Esto vendría a ser el eventito. Chicos. Esto no lo voy a continuar. Esto lo haré en otro video. Obviamente. No quiero que sea muy largo. De por sí. El video de hoy. De este. O era simplemente. Pues. No me acuerdo. Para qué era. Ah. Era para mostrar el evento. En general. De acuerdo. El evento de Carnaval. Moon. Que se llama este. Que la verdad. Está bastante épico. La verdad. Muy. Muy épico. Pero bueno chicos. Déjenme en los comentarios. Qué opinan del evento. Hay muchísimas cositas. La verdad. Bastante premios. Por lo que he visto. Déjenme en la caja de comentarios. Qué opinan del evento. Qué les conviene. No les gusta. Todo eso. De acuerdo chicos. Pero bueno. Hasta acá. Dejadme en el video. No se olviden de apoyarme con su like. Comentar si les gustó el video. Y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Música ¡Suscríbete al canal!